Hola chicos de youtube soy yo no entro para el canal de esta vez con una espada que es bastante poderosa y la puedes conseguir bastante fácil y rápido en el juego así que en este video te estaré dando todo lo que necesitas saber acerca de esta poderosa espada Pero antes te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte para más contenido de Elden Ring y de videojuegos en general Dicho esto empezamos con este video La ubicación de nuestra espada será justo en esta catacumba de los cuchillos negros y no sabes cómo llegar te dejo el recorrido marcado en el mapa Ubícate en esta zona de gracia y solamente sigue el recorrido que te estoy mostrando Sigue este caminito y llegarás a esta zona de gracia Una vez te ubiques en esta zona de gracia solamente sigue el camino que te estoy marcando y llegarías bastante fácil No te tienes que enfrentar con ningún mini boss ni jefe así que es demasiado fácil Y listo ya estarías en la ubicación de nuestro farmeo Y como siempre y para todos los farmeos te tengo que recomendar la máscara de lágrima plateada Que se consigue en el necrón y es de lo mejor para los farmeos porque te aumenta mucho la producción Así como el escarabajo de plata que también aumenta el descubrimiento de objetos Y si combinamos estos dos objetos tendríamos el objeto que estamos farmeando en menos de 5 minutos Y si lo combinamos aún más con una pata de ave encurtida en plata que aumenta temporalmente el descubrimiento Sería una completa locura Una vez que tengamos estos objetos tendremos que iniciar el farmeo Tendremos que derrotar a este caballero E iniciaremos un farmeo como ya les comenté solamente regresamos a la zona de gracia Y repetimos una y otra vez hasta que nos farmee nuestra espada Allí como ven ya me la farmeo estuve unos 10 minutos intentando buscarla Y ya tendríamos el espadón de caballero Ahora te dejaré como complementarla y la ceniza de guerra que le tienes que poner Pero antes que nada y con todas las armas la tendremos que mejorar al nivel máximo en la mesa redonda Con las piedras de herrería Y para complementar el daño te estaré dando una ceniza de guerra que viene genial para nuestra espada Te estoy hablando la de garra león Que la ubicación será justo en este castillo en la zona del pantano Ubícate en esta zona y a continuación te daré el recorrido que tienes que seguir para conseguir la ceniza de guerra ¡Gracias! 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 Una vez en esta zona tendremos que derrotar a este jefe y al momento de derrotarlo tendríamos ya nuestra ceniza de guerra garra de león Después tendremos que ir a la mesa redonda y equiparle la ceniza de guerra en modo pisado para que podamos complementarla con más builds Los amuletos que yo te recomiendo serían el de camafeo de saqueo que restaura la salud al derrotar enemigos Así como el icono de Godfrey que mejora las habilidades y los hechizos cargados El talismán de garra que vamos a usar mucho los ataques de salto y los mejora en ese aspecto También estaré usando el talismán de espada de ritual que aumenta el poder del ataque cuando nuestra salud es al máximo Recuerda que solamente es una recomendación y tú puedes usar tus propios talismanes Ahora pasamos con las ghouls, estaré usando la de llama con cdm fuerza para aumentar el poder del ataque físico Solamente necesitaremos 15 de fe La ubicación será justo en el mismo castillo que conseguimos la ceniza de guerra Ubícate en esta zona y te dejo el recorrido para que la consigas y no te pierdas Ahora pasamos con la otra build que es voto dorado que todos la usan porque es de la mejor aumentando el ataque Así que te la recomiendo y si combinamos estas dos builds tendríamos un aumento increíble de fuerza Es voto dorado y aumenta el ataque y la defensa para ti y tus aliados Solamente necesitaremos 25 de fe Y la ubicación será justo en esta zona de gracia Ubícate en esta zona y sigue el recorrido que te estaré mostrando Y para usar las builds estaré usando el sello de dedos porque nuestras armas son físicas Y este sello escala en el daño físico así que te lo recomiendo además de que es muy fácil de conseguir y barato Además que los atributos necesarios solamente serán fuerza 4 y feries Como ven son atributos bastante bajos que todos tenemos Y ya tendríamos todo para reventar con esta poderosa espada que es bastante fácil de conseguir Y si no tienes otra o apenas estás iniciando tu aventura en el den ring viene genial Así como si ya eres alguien avanzado o te lo estás volviendo a pasar viene genial Ya que es un arma con bastante daño que si la complementas bien tendrías una monstruosidad Además de que la puedes usar doble yo en este caso la estoy usando con una sola mano Pero siempre cabe la posibilidad de que la uses a dos manos Y llegamos al final del video es porque te ha gustado que te haya servido Si fue así regálame un like y suscríbete Muchas gracias por ver el video y nos estamos viendo en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!